...a las mujeres, no importa si se trata de mujeres clásicas o contemporáneas. Con las telas y materiales de Primatela, las mujeres colombianas siempre lucimos versátiles e innovadoras. La alianza entre el Concurso Nacional de Belleza y Primatela nos permite esta noche conocer a la candidata que simboliza la elegancia, la versatilidad y la innovación del mundo Primatela. Gracias al premio Señorita Elegancia, un premio que en el 2010 fue mío. Bueno, creo que ya es hora de entregar el primer premio de la noche, ya los jurados han tomado una decisión. Pero antes, quiero preguntarle a todas las comitivas, ¿quién va a ganar esta noche ese premio? A ver. Por acá, por este lado, ¿quién dice? Es la alegría. Cata, ¿qué pensabas tú hace un año, precisamente cuando estabas en este escenario, esperando la decisión del jurado? Nervios, muchísimos nervios, porque como bien lo dijiste, este es un título muy importante y el premio que todos nos queremos ganar siempre es de público conocimiento, que por lo general la que se lo gana fijo está de virreina o de reina. O sea, nerviosismo. Además, yo estoy nerviosa también porque en este momento yo sigo siendo Señorita Elegancia, pero ya en poquitos segundos me van a quitar el título. Pero vas a seguir siendo toda la vida, tranquila. Creo que Andrea Serna ya tiene la decisión del jurado. Andrea, por favor. Tengo el sobre, Carlos Catalina. La decisión de nuestro jurado es la siguiente. La señorita Elegancia Primatella 2011 es... La señorita Magdalena. Melisa Carolina. Varón, felicidades para Melisa. De última mujer. Y ahora se queda con el título que además le entrega, como muy bien lo decía, Catalina Robat. Gracias por ver el video. En un reinado las candidatas tienen entrevistas aquí y allá, pocas horas de sueño, en fin. Pero siempre lucen un rostro radiante gracias al nuevo Nivea Q10 Rolón Contorno de Ojos, que elimina bolsas, ojeras y líneas de expresión. Colombia, un país hecho a mano. Al igual que las mujeres más hermosas de Colombia, ellos tienen la pinta, la raza y el don del sabor. En instantes, desde la hermosa Cartagena, llega Chocit Town. Pero antes, una muestra del trabajo de nuestros artesanos. Puro la gente, puro. No, 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 no.